Para que lo sepa Díaz Canel Singao Siendo oferta en televisor, mesa redonda, noticiero, programa de Tele Sur, esas cosas Papá, Díaz Canel Singao Oye Rigo, acuérdate, te dije Sí, ordenen Buenas noches, oficial Sí, buenas noches Oiga, mire, mi nombre es Rigoberto Céspedes Estoy llamando porque estoy muy preocupado por mi hijo Y la única persona que me puede ayudar a mí Es usted o un oficial de mayor rango que usted, no sé ¿En qué situación digo usted? Estoy preocupado porque mi hijo está teniendo una actitud extraña Ahora, lo primero fue que me dijo que quitar el noticiero Que todo lo que decían ahí era mentira Que en Cuba no hay comida Porque el gobierno no tiene dinero Porque no hay bloqueo, nada Que Cuba puede comprar comida en los Estados Unidos Que eso lo vio en internet ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es lo que le están enseñando los muchachos en la escuela en estos días? ¿Oficial? ¿Qué edad tiene un niño? No, el niño tiene 16 años Pero que a mí lo que me preocupa Es que él está hablando Y está diciendo de que son un grupo de muchachos Entonces a mí me preocupa Porque yo, él está en la EIDE Entonces ahí hay miles y miles de muchachos Usted se imagina que esa cantidad de miles de muchachos Piensen así ¿A dónde vamos a parar nosotros? ¿Dónde me llaman? Yo estoy llamando de aquí Del caserío que está por aquí Antes de llegar al ¿Cómo se llama esto? Aquí a la entrada de Freire ¿Allá en... ¿Pero el pre de A de Cuevita? No, 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 no Mi hijo está en la EIDE Y yo vivo en el caserío Un caserío que está por aquí Antes de llegar a la entrada de Freire Ahí a la... Que está el merendero ahí Pero hay que ver con 15 relacionales Con 15 relacionales Que tienen que estar De esa mala influencia Oiga Entonces yo... No, ya yo le... Mire Entonces oiga esto Yo le... Tuve tremendo discusión con él Y ya no sucede más que decirle Esto lo ve la mesa redonda Escuche Sí, pero escúcheme Escúcheme Pero escúcheme usted a mí Me dijo Oye lo que me dijo ese muchacho Yo le caía sin casa Y lo mandé a dormir Y me dijo Me dijo Para que lo sepa Capá Yo me voy a dormir Pero tú me estás tratando a mí Como mismo trata a la policía A la dama de blanco Y a la unpacu Que le caiga palo Pero ¿Qué cosa es eso? ¿De dónde estás sacando Esas informaciones? Las personas que ven el noticiero Que están viendo Las mesas redondas Que están viendo La población que se entrevista A diario Por la televisión Está claro Lo que está pasando en este país Y aquí no se me atrata a nadie Si él buscó eso Se me atrata Porque él lo lleva por dentro No Oiga Oiga oficial Escuche esto Lo que me dijo ese muchacho A mí Que mire Yo me encabresté Con ese muchacho Y yo tengo que ir Yo le dije Que iba a ir Para la policía Y que allí Que alguien Que alguien Iba a hablar Bien claro Con él Porque Hay que explicarle Incluso me dijo No Tú no sabes nada Papá Porque tú vives Metido en este monte Y si tú tienes Que arar con bueyes Es porque Es porque el gobierno No permite Que un primo mío Ahí que vive en el norte Me traiga un tractor Que si él Que el gobierno No deja Oiga eso Compadre Porque tiene influencias Mala Tiene que ver Que hizo una influencia Y quitársela Porque estaba desvío Completo Pero que eso Eso es Eso es lo que yo Eso es lo que yo Lo que yo le estaba diciendo Mijo Mijo Ven a ver la televisión Y me dijo que no Que todo eso era mentira No le de dos ojos a estar Siéntalo A ver lo que está pasando No pero yo necesito ¿Cómo usted se llama? Yo necesito Que usted me ayude Que usted hable Con ese muchacho Porque ya Por último Porque él es guajiro Le sale lo de guajiro Y me dice Y para que lo sepa Díaz Canel Cingao Mira muchacho Yo me expuesto ¿Pero qué cosa es eso? El pensamiento es libre ¿Entiendes? No hay una resolución Una ley que diga Que tú Tú puedes pensar Y decir lo que tú entiendes Para ir libre de presión ¿No sé si tú me entiendes? Tenemos que sermos libres de presión Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero que él me estaba diciendo Y me fue enseñar Unos videos de la policía Dándole parlo a la gente ¿Qué cosa es eso? ¿Qué información? ¿Qué educación Le están dando en estos días A los muchachos de la escuela? ¿A dónde vamos a parar nosotros? No, no, no Eso no se dice nadie Esos son los amigos Que tienen el pueblo Que tienen alguien él Esos son los seres Que hay en alguien Las pilas bandoleros Que hay en alguien Pero usted cree Que yo lo pueda llevar A la unidad A ver si usted habla con él O algún oficial mayor De mayor rango Escúchame Escúchame Ese niño No cometió ningún delito Porque somos libres de presión Ahora lo que hay que tratar Es lo que estoy diciendo Sin maltratarlo Vamos a hacerlo Usted tiene que llevar A entendimiento lógico De lo que realmente Se hace Se está haciendo Que no es la necesidad De dar el golpe Y maltratar Sino de enseñar De demostrar a él Que realmente está equivocado Pero ¿Cómo se demuestra? Que vea la televisión Lo que está pasando Sí, pero es que Pero es que Él me enseñó Me enseñó una cosa Ahí Que sacó de internet No se preocupe Lo que le diga Lo que le diga Es lo que está pensando Para través de otros Enseña usted Lo que usted piensa A raíz de esto La televisión No más nada que eso Siento lo que está En televisión Mesa redonda Noticiero Programas De Tele Sur Esas cosas Para que se dé Cuál es la ideología Que tiene que tener Si te va a jugar con él Le va a quedar algo Pero no va a acertar con eso No Pero entonces Diciéndome Diciéndome Que los chivas Que todo lo que dicen En la televisión Es mentira Que Tengo que colgar Porque esto es un teléfono Para ti Si te tienen alguna duda Si te tienen alguna duda Mañana diría Se va a comer oficial De la Seguridad de Estado Papá De Azcanel Sin lado Oye Me digo Acuérdate Te dije De Azcanel ¿Dónde vamos a parar? No Yo creo que a esta revolución Le queda poco Oficial Oye Oye Te quedó bueno Mira Dice 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 que lo sientes A ver el noticiero Y la mesa redonda Vas a frir eso Muchacho Ningún joven En Cuba En estos momentos Ve ni mesa redonda Ni noticiero Ninguno Muchacho Que sea de 20 años para abajo No ve esa mierda Esto no lo ve Y si tú lo sientes A ver eso Lo fríes completo Sale con boina Y todo de la casa Oye Mi hermano Gracias Te salió Súper bien Gracias Gracias a ti Ahora ese tipo Se quedó ahí Diciendo Ahí llamó un papá Que lo que está El loco Que el chamaco No Que tiene mala influencia Está desviado Ojalá Y hubiera Millones de cubanos Desviados Ojalá Mi hermano Gracias mi hermano Dale Te quiero Cuídate Saludos Dale brother Chau Te jrees Chau Chau L